que me hizo usted que la quiero volver a ver y volverla a besar yo te pasé a buscar buscar es que la bella queda contigo con nadie más la consigo de tu grito no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que parquear atrás nos espera el asiento tú eres una aventura cuando te desnudas tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que parquear atrás nos espera el asiento tú eres una aventura cuando te desnudas las ganas de tenerla yo no pude tuve que hacerte lo cuando me detuve sude en la parte atrás aunque falta comodidad tus gritos confirmaron que ha visto la nube la bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos no importa el ambiente donde sea nos comemos no hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de evitarla la situación donde siempre terminamos sin ropa no te conformes con un beso en la boca según tú dices yo soy el que te provoca pero me buscan que sabes que tengo a otra tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que marchar atrás nos espera el asiento tú eres una aventura cuando te desnudas la primera vez que perreamos no pudimos evitarla y nos besamos que el momento no acabara nos dejamos hermano no fue la toque común que no tu mirada me dijo que estoy ganando mami tú quieres más tú quieres más tú quieres más bebé pues no se ve más no me suelte y vámonos de una vez bendecido por ser el que de tu desnudez lo más que me gusta a ti es tu sencilla le gusta el recibo para que entre con delicadez de la metro mayawe que me dice usted te la quiero volver a ver y volverla a besar yo te paso a buscar buscar es que la vaya cara contigo con nadie más la consigo de tus gritas no me olvido tengo reservado el hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar te voy a llegar Dímelo Nino, dulce como candy, dulce versa, pa' to' la lena perversa, ey, eto, color fucking Sunside, towards the tight man Bienvenidos al mundo del bellaqueo Ah, to' me un lo que ve, de la G.C. Bust the mother fucking baby, a calipa Siempre que sale, nunca se gala, no tiene panty, bajo la falda Es una friki, no da la calma, me le pego y se lo rozo por la espalda Y se le ve, se le ve, que no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve, que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party, mucho más llanteo, mucha más Canto que enfrontaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party, mucho más llanteo, mucha mari Canto que enfrontaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party, mucho bellaqueo pa' everybody Yo repartiendo bichos de gratis, mami ponte bruta y rápido me pongo pati Siempre siento un criminal y no soy nati Ella busca un tipo como Yao, que le mete el organo, que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz, te voy a hacer hablar por la nariz Tengo la corte y los berre fullete, yo te mando a buscar rondetes Dile a tu novio que me invente con este, que se muere como me conteste Y nos vamos a toa, tú ves infanti, no te hagas la santi Estamos más sueltos que yo, Beli Randy, mi casa vale un millón y tantis Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que enfrontaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party, mucho maleanteo, mucha mari Tanto que enfrontaste y te quitaste, te quitaste, en verdad te salvaste A ella le gustan los nenes correctos, y yo por dentro soy tremendo insecto La cojo y la parto sin pretexto, y la pongo a falsepear como de la gueto A ella le gusta como se lo meto, ronca de fina pero es del gueto A ella le gusta como yo la aprieto, que guarde el secreto, los nuestros discretos Estos guayoteos a los FLO, doble u de malo flow Tu gato mamo, cuando me vio el otra visco low Te negó y me dijo que sola llegó Y no se arrepintió porque conmigo se quitó Toda la noche, no trajo Gucci ni pantisita Dolce Hicimos un casualón dentro de la Porsche Pero después que me cucaste y me activaste, tú te quitaste Easy on me Oh, está escuchando a los bellacos de la rima Toda la gatita con el jizy haciendo fila Se pone en la teta pa' el lecho de tequila Y queda en mi cama boca arriba Mi bicho la pone por encima Le gusta salir tarde, después de la 13 activa Todo lo combo con la mano arriba Villapi con botella, sigue que la baby se activa Bienvenidas al party Mucho malganteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Welcome to the house of pleasure como Chen SQ me tiene el beat de rehén Usa pantallita en el paizón sin sostén Ella quiere que le den, 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 den Ella parece que no sale de su casa Sabe que yo tengo la melaza Llega pa' quemarlo en la terraza Arrebatá Baby, eso con leche se te pasa Aquí lo que hay es mamá, eres tú Lamberto, tú eres hija, puh Bienvenida aquí lo que hay es mamá, eres tú Lamberto, tú eres hija, puh Todas bienvenidas al party Mucho malganteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho malganteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Uh Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tachada En cantidad de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me sofoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su booty está un falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Chau, machuete cerca de mi Record. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!